Hola, bienvenidos al talk show de Prestige Panamá Realty, temporada 2, episodio número 1. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y el tema de hoy es, este es el momento ideal para comprar tu casa. ¿Cuáles son esas promociones que nosotros tenemos para que los clientes aprovechen lo que está sucediendo ahora en la economía? Bueno, estamos aquí y nos encontramos en lo que todos conocen ya como la nueva normalidad. Y no todo es malo en la nueva normalidad. Y tú mismo acabas de mencionar, es el momento ideal para ustedes como cliente, para muchas familias que tienen años en el anhelo de tener su casa propia, es el momento ideal. ¿Por qué es el momento ideal para invertir en su primera vivienda o en su casa propia o inclusive en una segunda o tercera vivienda? Uno, porque hay muchas promociones a nivel de los bancos. Los bancos en sí tienen mayor flexibilidad en sus políticas. Hay muchas promotoras constructoras que tienen disponibles gastos legales gratis. Hay mejores precios en las viviendas. Hay un fenómeno de un reajuste en el tema de precios de las casas. No sé si pasa igual en el tema de viviendas de segunda, ¿no? Creo que sí. Y yo pienso que, dadas esas razones, pues es el momento ideal. Y en este talk show les vamos a explicar por qué. Un momento ideal porque hay muchas personas que se mantienen trabajando, han tenido la estabilidad dentro de la pandemia. Y muchos también se han asustado y han dicho, ¡Ay no! Que la pandemia, que los bancos se ponen más estrictos. La economía tiene que regresar a su normalidad. Tiene que haber fluidez en la calle. Entonces, los clientes, estoy seguro que quieren saber, ¡Yo aplicaré! Entonces, no sé si tú le dices quiénes aplican, cómo aplican, cuáles son los requisitos. Bueno, para todos nuestros clientes, para sus amigos, familiares, o simplemente para aquel cliente que está interesado, voy a mencionar de 5 a 6 promociones, que de hecho las pueden ver en nuestro Instagram. Pueden ir a nuestro Instagram y ver un poco más de información. Pero hay mucho personal de gobierno que tiene años, algunos tienen años, otros tienen meses, de haber sido nombrados con un estatus eventual o transitorio. En este momento, a todas esas personas le estamos aprobando su primera hipoteca. A todas esas personas que trabajan también para, o se conoce como lo que es el gobierno central, todo lo que son patronatos de hospitales, bomberos, IFARU, IPE, todas esas entidades también les estamos aprobando su hipoteca. También, por ejemplo, tenemos especialistas de educación, educadores PP por 1, educadores PP por 2, ¿qué significa esto? Período probatorio 1 año, periodo probatorio 2 años. Tenemos financiamiento disponible de hipoteca para su primera vivienda. Todo lo que son el personal médico. Pero cuando hablamos de personal médico, nos imaginamos solamente a los médicos, no los médicos, y todos aquellos que son especialistas en su área, fonoaudiólogo, fisiatra, fisioterapeuta, especialistas en alguna rama de la medicina, terapistas de lenguaje, todas estas personas que tienen, valga la redundancia, una especialidad, le estamos aprobando su hipoteca. Y a esta gente, o sea, a toda esta comunidad conformada por médicos, enfermeras, especialistas de la salud, con tener un mes de estar trabajando permanente, ya automáticamente le tenemos hipoteca aprobada. También hay un segmento que durante muchos años ha sido como rechazado por los bancos, por así decirlo. Toda la gente que pertenece al Ministerio Público, órgano judicial, Procuraduría General, para todos esos clientes, también estamos aprobando el financiamiento y compra de su primera vivienda. Y por último, tenemos una gran noticia para los independientes. Y eso es algo bueno porque es un resultado de todo este tema de cómo se reajusta la economía. Usualmente, en el pasado, cuando un independiente quería aplicar a una vivienda, el banco le iba a solicitar entre un 15 y un 25%. Hoy en día, a nuestros clientes se les está solicitando el 5% de abono. O sea que ya eso es algo mucho más amigable para el independiente, y sobre todo en una época donde gran cantidad de la economía, de las industrias han estado paradas por mucho tiempo. Bueno, para que los clientes sepan, nosotros para nuestra casa pagamos el 15%. Así que 5% es algo muy accesible para el empresario porque es menos dinero que tienes que poner al inicio. Exacto. Y te queda más dinero para gastos legales o para comprar una nevera nueva y esas cosas. Y ahora que mencionas gastos legales, inclusive en este momento, casi todos nuestros proyectos tienen gastos legales gratis. Y si no tienen gastos legales gratis, vamos a tratar de negociarle un bono para gastos legales o tratar de beneficiarle al cliente lo mayor que pueda. ¿Para qué? Para que pueda tener su casa, uno, dos, para que tenga que hacer, pueda hacer una inversión segura, pero sin descapitalizarse. Esos son puntos muy importantes. Y también recordarles que, por ejemplo, el segmento de independientes, la gente dice que no, hay un segmento de independientes, los dueños de autorrepuestos, los dueños de talleres de mecánica, toda la gente que se dedica a la industria, a la agroindustria, a todas estas personas que comercializan vegetales, legumbres, toda la gente que está en el ramo de la seguridad, gente que ha sido muy poco impactada porque de cierta manera siguieron trabajando. Para toda esa gente, tenemos las puertas abiertas en cuanto al tema de financiamientos de su primera vivienda. Y para los que están buscando una segunda vivienda, tenemos excelentes opciones aquí en David, en Moquete, Volcán, así que solo es cuestión de que nos contacten. Les vamos a dejar nuestros teléfonos para que nos contacten. Y si quieren saber mayor a detalle, nos pueden enviar mensajes, nos pueden hacer una llamada, WhatsApp, también pueden irse a nuestras redes sociales, Instagram, donde también podemos brindarle a ustedes mayor información. Así que ya saben, haciéndoles el resumen, este es el momento ideal y muy bueno para sacar tu primera vivienda porque las políticas están flexibles, dándole así a la economía ese empuje que se necesita y usted lo debe de aprovechar. Si usted necesita ayuda, contáctenos, nos escribe, busque la manera que nosotros tenemos algo muy bueno para usted. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? Coméntanos, Evelyn. Para todos nuestros clientes y seguidores, tenemos un super giveaway que está valorado en 450 dólares. Nos hemos unido junto a dos empresas capital 100% chiricano. Una de ellas es Gramas Chiricanas y Farmacias Lani. ¿En qué consiste el premio? El premio consiste en 80 metros de grama, pero no solo la grama, sino que se le incluye al ganador la instalación, la nivelación y la limpieza. Y Farmacias Lani está obsequiando una canasta de productos para prevenir COVID, estimada o valorada en 150 dólares. Si quieres tener más información y participar en este giveaway, no dejes de visitar el Instagram y redes sociales de Gramas Chiricanas. Participa que el premio está súper bueno y aparte estamos en la época y en la temporada de sembrar grama y mejorar nuestro jardín. Y en el cupón de la semana, cuéntanos, ¿qué tenemos? En el cupón de la semana, para ampliar un poquito más de las gramas, tenemos el cupón de 10% de descuento en grama Chiricana, pero a la vez les sugiero a nuestros amigos que nos ven en el talk show que revisen la promoción del mes de octubre y ustedes analicen si el 10% de descuento o la promoción que tienen para octubre les es más beneficioso. Ok, entonces déjame ver si entendí. En este momento hay como dos promociones. Uno, el cupón o el precio especial. El cupón es exclusivo de Prestige el 10%. Ok. Además, Gramas Chiricanas tiene una promoción exclusiva para octubre. Para el mes de octubre. El cliente que nos vea a nosotros puede decidir cuál de los dos le gusta más o tiene más beneficio. Ok, entonces el cliente puede elegir si usa el cupón que le está otorgando Prestige o si prefiere usar la promoción de octubre de Gramas. Pero recuerden, la promoción de octubre es para octubre en Gramas Chiricana. Para nuestro cupón de 10% es siempre. Así que ya saben, no olviden utilizar el cupón de Prestige en su próxima compra de Gramas o contacten a Gramas Chiricanas para tener más información acerca de las promociones del mes de octubre. Gracias por ver nuestro video. Si necesitas contactarnos, aquí en la parte de abajo te dejamos nuestros teléfonos, nuestros contactos. Además, si nos ves en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darnos like y compartirlo. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Gracias!